Miles de trabajadores vinculados a la pesca de arrastre quedaron en el desempleo después que entró en vigencia la prohibición de esa actividad. Nuestro corresponsal Fabricio Lapo se desplazó a Puerto Bolívar para constatar lo que ocurre. Rafael Yagual lleva trabajando 30 años como carpintero en el muelle de Puerto Bolívar y hoy llegó desde muy temprano a realizar lo que considera sería su último trabajo en el puerto de la provincia de El Oro. Allí permanecen 17 embarcaciones que se encuentran varadas. Yagual asegura que con la aplicación del decreto 020 que elimina la pesca de arrastre, no sabe cómo va a mantener a su familia. Necesitamos trabajar, este es el trabajo de nosotros, que nosotros siempre trabajamos eso, el gobierno no nos va a mantener. Kleber Tello, de 45 años, es un pescador que a los 12 aprendió la actividad que le enseñó su padre. Ahora alquila un vehículo para trabajar como taxista y llevar el sustento para sus hijos. En el muelle solo se observan embarcaciones varadas, locales de comida, bazares y tiendas cerradas por la poca actividad. Estamos ahorita en la calle, sin trabajo, sin nada, a esperanza de que a ver cuándo el señor presidente nos manda a estas personas para que nos ven cómo nos van a ayudar en nuestro sustento diario. Después de 54 años de actividad pesquera, desde hoy lucen desolados los puestos de trabajo de 300 familias en Puerto Bolívar. Sentados sobre las tinas, los dueños de barcos, tripulantes, gaveteros, comerciantes, gasfiteros y peladores de camarón pomada aún guardan esperanzas, como Domingo Álvarez, quien confía en que el gobierno aplique el plan de emergencia ofrecido. Desde este puerto se abastecía de mariscos, además de la provincia de El Oro, a Azuay, Bichincha, Tunguragua y Manaví.